En una cercanía con beneficiados de la Beca Bicentenario de Fundación Azteca, este jueves el presidente ejecutivo Esteban Moctezuma se reunió con un puñado de becados de la región sur de Veracruz para conocer de viva voz el desarrollo de la iniciativa. Porque esta beca me ha ayudado a reconocer realmente cuál es el potencial que tenemos para cambiar a nuestro país. Que tendremos una beca hasta la universidad y yo me menciono mucho, mucho. Esta beca me abrió la posibilidad de poder estudiar en donde yo quiera, la carrera que yo quiera y no solo tener que ajustarme a lo que mi familia económicamente puede darme. Dicho proyecto inició en el 2010 y hoy se contemplan mil jóvenes becados que tienen simplemente que ser la generación de un nuevo rumbo de superación educativa, pues el esfuerzo debe ser diario. Entonces hemos logrado pues tener a los mil niños más aplicados de todos los tipos educativos están de, como ustedes vieron, telesecundaria, educación indígena, secundaria, primaria. Empieza la beca, empezó con niños desde tercer año de primaria. Dicen que la vocación conlleva sacrificios y ellos lo saben. Algunos perdiendo el habla de muchos conocidos, pero ganando amigos con los mismos objetivos, manteniendo el orgullo familiar y la esperanza de decenas de comunidades. Los que tenemos una responsabilidad no solo con nuestra ciudad, con nuestras escuelas, sino también con el país, porque sabemos que a lo mejor no se note mucho el impacto que tenemos, pero sabemos que de poquito en poco vamos a hacer cosas grandes. Gracias. 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 Gracias.